Miren amigos, buenas tardes. Estoy aquí con el maestro Rubén Álvarez en la ciudad de Cotija de La Paz, Michoacán, durante la Feria del Queso. Gracias por la invitación y vamos a ver qué nos dice. Maestro. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la vigésima tercera Feria Regional del Queso Cotija. Y ahora vamos a presentarle a los principales autores de este evento que son los productores de Queso Cotija. Aquí tenemos a Jesús Moreno de Rancho El Caracol, es municipio de Cotija, Michoacán, que nos va a hablar un poquito de sus quesos. ¿Qué nos puedes decir? Pues que es un producto muy reconocido a nivel internacional y es totalmente orgánico, muy delicioso. Sí, estará delicioso maestro. A ver. Vamos a probarlo. O sea que sí. ¿Es de medio tajo? Sí. A ver maestro, usted que es especialista en eso. Pero, miren, todos los quesos Cotija son deliciosos. Va a depender del gusto personal también. Pero este es un queso con mucho sabor, que perdura en el paladar, que potencia cualquier guisado que puedan preparar. Una pasta, incluso unos frijoles. Este, le van a dar un gran sabor a su guisado. Y acompañado con un mezcal, una cerveza, un tequila, está excelente. O sea, tiene un sabor muy intenso, pero muy bueno. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias a Javier Vargas, que es de los productores que están desde la primera feria del queso Cotija, de una familia de buenos productores. Y él está ahorita en el rancho, la mesa de los Mendoza, ¿sí? ¿O en cómo estás? Yo, no, aquí para la... ¿Cómo se llama tu rancho? La Rodada. En el municipio de Quitupán, Jalisco. Entonces, esta familia se ha caracterizado por hacer muy buenos quesos, ¿sí? Bueno, la prueba. Sí. A ver si está bueno. Este, de Jalisco. Sí. Que, de hecho, aquí estamos en la frontera de los dos estados. Y ahí productores tienen la cocina en Jalisco y el comedor en Chocan. Eso es todo, ¿no? O viven, este, en Cotija, el rancho está en Jalisco, o viceversa, ¿sí? Pura frontera. ¿Qué te parece, Armando? Ay, estamos ahora sí que es algo que nunca he visto, porque el buen queso... Es un poco saboreado. Ay, ya hay que saborear. Está bien. Continuamos, querido señor. Muchas gracias, Javier. Gracias. Muy amable. Gracias, señor Javier. ¿De quién va a hablar hoy? Ahorita. Sale. Este, aquí Rafael es el presidente de la Asociación Regional de Productores de Queso Cotija. Entonces, es un excelente productor. Hoy te probaremos su queso, para que lo confirmen. Veamos. Y, ¿qué nos puedes decir, Javier, del queso? ¿De aquí de Cotija? Él es de Quitupán, Jalisco. De Jalisco. Sí. Bueno, vamos a ver. A ver, Gael. Por acá. Dime. Dime, es un esquisito. Bueno, tiene un sabor muy rico. ¿A eso? Este queso es más de tajo, ¿verdad? Sí, un poquito. Un poquito entretejo a grano y... Pues, yo les comentaba que el de tajo tiene menos sal. Sí. Entonces, tiene cierto sabor un poquito dulce, pero muy rico. Pero todos los que hemos valorado, tienen esa persistencia que nos queda en el paladar, el sabor del queso. Es una de las grandes características. Gracias, doctor Rafa. Gracias, Rafa. Muy buenos quesos. Gracias. Sí, a mí me gusta. Miren, este es el queso que estuvimos mostrando. Es Jesús Sandoval Vargas. Rancho Las Pilas. Jesús, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Este, pues nosotros venimos de este rancho, municipio de Santa María del Oro. Pues, donde se hizo el queso que ganó en Cremona, Italia, en el 2006. El mejor queso. El mejor queso reconocido mundialmente. Y ahorita, pues, aquí estamos en Cotija, de la Paz Michoacán. A ver, maestro. ¿Puedes probarlo, no? Sí, claro, claro. Efectivamente, así como les mencionaba que estamos en la frontera con Jalisco y que hay productores que viven en Cotija y el rancho está en Jalisco, viceversa. Así mismo, tenemos familias de queseros que están en diferentes comunidades, en diferentes estados. ¿Santa María del Oro o qué? Es Jalisco. ¿De qué país? ¿Jalisco? ¿Por qué hay un Santa María del Oro en Nayarit? No, Jalisco. Jalisco. Bueno. De hecho, Santa María del Oro es el corazón de la zona productora de que se protija. De hecho, nuestra reina de este año fue de Santa María del Oro. Bueno. Y me da mucho gusto porque esta feria, desde su inicio, se hizo regional. Íbamos turnando a las reinas, hijas de productores, para los eventos. Y ahora le tocó al municipio de Santa María del Oro. Ándale. Bueno, vamos a ver. Con permisito, ¿eh? De gollete, todo lo que caiga, les probé. Bueno. Pues, muchas gracias. Ya les regresamos su queso. Maestro, no va a probar el queso de aquí. Fue el que le prestaron allá. No, es que es el que más comido. Ahí está. Miren qué hermoso. Chulada de color, ¿eh? Ese toque dulce que tiene, ¿es característico del de Tajo o...? Más del del de Tajo. El de grano, como tiene más sal, como que lo tapa un poco. ¿Sí? Y repito, depende del gusto de cada quien. Sí. Sí, pero todos de excelente calidad. Gracias, Chito. Continuamos. Es el municipio de Jalisco. El municipio de Jalisco. Joel Vargas Chávez, Rancho La Tronca. Sí, es. A ver. Es la misma región. No, sigue. Sí, es la misma, es lo mismo. Vamos. A ver, Joel. Dígame. ¿Qué me puedes decir de tu casa? Pues que es de muy buena calidad. Estamos aquí, pues... Nadie vende mal, ¿verdad? ¿Eh? Nadie vende mal. No, no. Y en realidad, pues, la... Como dicen habla. Pero mira, aquí es el que... Probándolo los vamos cuantos. A dos... Perdón. A tres de los mejores catadores de queso. No, yo lo conozco perfectamente. Ah, ya te has imaginado. Sí, así es. Y nosotros estamos apenas iniciando. Es segundo año que yo me pongo aquí en la feria. Ya tenemos, pues, muchos años trabajando eso, pero apenas veníamos aquí a la feria. Es segunda, por mí, es segunda vez que veníamos y... Y, pues, aquí estamos, como dicen, vendiendo nuestro queso. 100% calidad. Muy sabroso. Sí, así es. De hecho, este... Pues es de familia de queseros. Sí. Tanto los Vargas como los Chaves. Sí. Son queseros que han participado en todas las ferias. Mucha tradición. Sí, sí. O sea, me da gusto que las nuevas generaciones estén retomando la actividad. A mí sí, dame un poquito porque... Mezcal acompañado con queso. Con queso. Vamos a hacer... Vamos a hacer... ¿Y de dónde es tu mezcal? Lo compramos aquí de... ¿Tú cuándo? No, no, yo se lo compré a un muchacho aquí de una... Él, él nada más me lo trago aquí nada más para... No sé. El muchacho lo... Ese tiene la tienda aquí en la rinconada. Y él se lo dejan allí y él me pasó nada más. Para probarlo nada más de... No, sí, sí. No sé. Vamos a ver. Entonces, ¿vos probarlo? Poquito. ¿Quién más quiere mezcal? ¿Tú, maestro? Yo sí. Ahí está. Ahí está. Un vasito ya. La verdad, o sea, bien. Está muy bueno, la verdad. Yo ya le había comprado y está muy bueno, la verdad. Maestro, pero necesitamos un pedacito después de queso. Aquí está. Mira, armando. Es que de hecho, para degustarlo, no hay como un pedacito de este tamaño. Porque se echa uno más queso y no lo valora bien. Sí, de esta manera. La hay que saborearlo y... Vamos a ver la calidad. Estamos cantando el queso con mezcal y mezcal. ¿Qué te parece, maestro? También Cotija es el buen productor de mezcal. Y es el que se acompaña perfectamente con el queso Cotija. Además de con el tequila, una buena cerveza. Ese está muy bueno. Sí, sí. Sí, la verdad está muy bueno. La verdad está muy bueno. Gracias. Si se quiere y gusta repetir, ven que el que no es segunda no es buen agrado. No, porque me voy a... Ando trabajando, a ratito. Ok, que estén bien. Muchas gracias. Ándale. Está dentro de la norma. Está dentro de los... Está de 13 kilos. 22 kilos y es entre unos 16 kilos. Los dos están más o menos del mismo tamaño. Ya. Este sí es su corteza del queso. Hermoso. Sí, sí. Es su corteza del queso, que es lo que... Pues ahí se ve su calidad del queso. Lo que es... ¿Número cuatro? Sí, somos hermanos. Cristóbal Vargas Chávez. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, maestro. Bueno, pues aquí tenemos otra familia de excelentes queseros del municipio de Quitopan, en Jalisco. Sí. También han participado desde la primera feria del queso cotija. Y me da gusto que los jóvenes sigan con la tradición, porque ya hay familias que todo mundo se fue y se quedó nomás el papá, y el papá ya está muy veterano y... Ya no puede o no. Ya prácticamente no pueden ya. Entonces es algo bonito, pues nosotros seguirlo impulsando y seguir enseñándoles a nuestros hijos lo que es el producir el queso mejor del mundo, el queso cotija. Exactamente, sí. Pero para saber si tu queso es el mejor del mundo, necesitamos que nuestro catador... A ver, adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Sale, mira, Armandito de Goyete. Pruébele. 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 Deja a ver si está bueno. Buenísimo. A ver. A ver, ¿tú también gallo? También se asemeja a un tajo. Ese es de tajo. Está un poco más fresco. Sí, este queso se destaca mucho. Nosotros lo hacemos por ser un queso cremoso. Es un queso seco, ya pues por la madurez suficiente, pero cremoso. No es un queso reseco. Está sabroso. Muy sabroso. Muy buen. Este queso estaría perfecto con una cerveza. Sí, delicioso. Que siente un poquito de amargor. Entonces, con la cerveza se lleva muy bien. Entonces, repito, ¿no? Todo el queso es de excelente calidad. Pero va a depender mucho la mano del productor. Es esencial los buenos pastos. Y del gusto de cada quien. Claro, claro. Yo por eso no les recomiendo a nadie. Y fue el que te guste. Claro, por eso hay que compañería. Que le caiga a Primo y llame. Si no es delicioso con un mezcaleto, dicen que ese es el matrimonio perfecto. No, sí, sí. Se la llevan bien y no lo discuten. Mirá, mirá. O sea, es de las razones, pero es que hay que venir a la feria, ¿no? Para decir cuál me gusta, cuál me llevo, ¿no? Sí, exactamente. Es correcto. Muy bien. Gracias. Felicidades, muchas gracias. No se pongan nerviosos. No te pongan nerviosos. En fin, no son de Televisa, ¿eh? Mira, ¿por qué se va a dar cuenta si tiene aceite o no tiene aceite? Mira, le tiene miedo a Léxipe. No, qué miedo, nadie. Dale. Dale, con espada. Empezaron a partir del queso. No sabía ni partirlo. A ver. Porque lo vendían en completo a las piezas. Y ahora son unos expertos. A ver, pártelo, pártelo. A ver, la remanada. Le voy a partir el queso. Miren, para que vean que no soy mentiroso, es que lo compré yo. ¡Eso es todo! Pero no lo hemos probado, hermano. ¿Cómo no? ¿Ya lo probamos? No, ya, el mezcal hizo sus efectos. Ya, el mezcal hizo. Va de nuevo, yo no lo he probado. Nano, ahora es pariente del gratón. ¿Gustan? ¿No te gusta el queso con tijas? No, dime ese de liga. Ah, no, ese no lo debes tomar tú. Hasta que después de los 18 años. ¿La mina? Pues aquí tenemos otra de las familias, este, tradicionalmente, queseros de la zona. El rancho La Mina, en el municipio de Cotija, Michoacán. Yo conocí al don Rafael, que era el abuelo, sería, no sé, tuyo, tu tío, que él su aspiración era sus quesos, que hubiese un lugar donde poderlos llevar y que los comercializaran. Entonces, ahora ya existe el mesón del queso, donde puede hacer eso. Y él hacía unos quesos preciosos, como de unos 30 kilos. Miren, qué hermoso color, ¿no? Pero aquí, mira, estamos en un dilema. ¿Ni a cuál que sube? Ese problema. Es como venir a la plaza a buscar novia, no sé, es con cuál. Todas están muy guapas, ¿no? ¿Qué tal si buscamos novio? Bueno, pues ya aquí en su gusto, pero, este, no sé si, bueno, tanto chicos como chicas son muy guapas. Tanto chicos como chicas son muy guapas. Respeto la equidad de género. Pero son más guapas las chicas que los chicos, así es que. Obvio. 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 Bueno, pero hay que probarlo, ¿no? ¿Así? Sale. Si nos regalas un poquitito. Miren, amigos. Este es un poquitito, este es un poquitito, este es un poquitito, este es un poquitito muy bueno, muy cremoso, por eso es un poquitito, no me gusta. O sea, antes de comerse a lo de esa. Échale, échale, pues, irá, que te tiembla la mano. Y luego, tiene que ver con ese sabor amado, con la cantidad de guapas. Tú échale, primo. Con si tienen ellos que mediar. Y luego hay bichos también que amarla. Ya, 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 ya. No está. Ah, el cereal está bueno, ¿eh? Pero ahorita no les puedo decir nada. Ahora voy yo a probarlo. A ver, a ver, también. Los quemo. Ahora yo. A ver. Ahora yo voy a alimentar el queso. Gracias. Mmm. Ya no voy a comer tanto queso. Me voy a poner bien panchón. Gracias. Ya no me van a querer mis admiradoras. NANO. Fuiste a la feria del queso y revisaste más panchón. Si es que me tragué cinco quesas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno. Qué bonito, ¿verdad? El queso. Ah, no hay. Y más que bonito. Más bueno. ¿Qué le parece, maestro? Está riquísimo. Está excelente. O sea, repito. Hay que venir a la feria para escoger el queso que más les haya gustado. Pero todos. Y si uno va a llevar un regalo de un queso, en cualquier puesto puede quedar uno bien, ¿sí? Porque van a ser extraordinarios los quesos. A lo mejor la gente ni los nota. No. Pero ya estando en un abanico. No, si le pueden a comparar, ya no saben al final con cuál. Eso es. Sí. Bueno, estuvimos aquí con Oscar. Gracias, Oscar. Gracias. Felicidades, Oscar. Felicidades. Maestro, ¿tú cuál recomiendas? Sabía que probara uno natural para comparar. Sí, ¿verdad? Sí, sale. Primero, voy a ver el de pepino por si quieren probar. Oh, sí, es de pepino. De pepino a limón, así es. Pepino. ¿No tienes uno natural? Claro que sí. Oye, sí sabe a pepino, ¿eh? Pepino salía de Zamora. De la agrícola Rinova. Los mejores pepinos de la región salían de Zamora, amigo. Y el mejor mezcal viene de... ¿De dónde? De Oaxaca. Pero te ven en el baño de Juárez, hay buen mezcal, ¿eh? No crean que no va a salir allá, no, no, no. Estamos en la... Estamos donde... También salen Potosí. Hay buen mezcal, ¿no? En todos lados. Este, ¿qué vale? Este vale 450. 500 es el mismo que este y estos 250 los que prueban. Aquí nosotros tenemos también la venta con la sal de gusano, que es un vaso adicional de allá de Oaxaca. Oh, el gusano. Con el gusano. A ver. ¿Quieres probarse? Sí. ¿Quieres? Cuerpo de Cristo. Sangre cortada de Cristo. Amén. Amén. Vamos a ver. Maestro, dale. Está muy bueno. Oh, está mejor que no. Un poquito más fuerte. Ah, sí. Pero es lo mismo. Según el gusto de cada quien. Y según la garganta. Y la garganta. Sí, también. Fíjese bien, una de las características que denominan o denotan un mezcal con calidad es el perlado que tiene aquí en las burbujas. Las burbujas se quedan... Esperen un buen ratito ahí para que se lo vean. Ahí, ¿está bien? Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Para la barra es más... Las burbujas se quedan bien. Así es. Andarece. ¿Está con ella? Ah, sí. El aceite también denomina que es guanacalí. ¿Qué tal debemos, hermano? ¿Perdón? ¿Qué tal? Nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, pues bienvenidos y mucho éxito. Gracias. Gracias. Para un buen queso, un buen mezcal. Y si es de Oaxaca, pues qué bueno. Claro, a la orden. ¿Qué tal? Vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en la Feria del Fezo. Hoy, 28 de diciembre de 2022, me acompañan aquí mis amigos, los cronistas. Y vamos a hacer una pausa. Estamos en la Cotillador de YouTube. Hernán y la Cotillador de Netflix.